El juez Abraham Aguirre Romero confirmó que la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, se benefició con libertad condicional. Para la justicia, la acusada de delitos de corrupción cumplió con los requisitos para poder salir del penal. Este es el documento firmado por el juez cuarto de ejecución penal, Abraham Aguirre Romero. La libertad condicional a Gabriela Zapata fue concedida el 24 de noviembre, es decir, hace cinco días. Este lunes, al mediodía, el documento fue firmado por el penal de Miraflores. El juez Paseño informó a la red Unitel que Zapata cumplió con todos los requisitos para beneficiarse con la libertad condicional. Se requiere cumplimiento de tres requisitos. Dos terceras partes de la condona cumplida, buena conducta, clasificación en el periodo del sistema progresivo 4 y un personal del domicilio que retiró de Evo Morales. Falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa. Por todos estos delitos, Gabriela Zapata se encontraba tras las rejas con una sentencia de 10 años. El alumno no establece los consignos para delitos de corrupción. La libertad condicional es una libertad insinuada, consulada, supercutada, porque es libertad absoluta. Recordemos que el caso Zapata fue más allá de la denuncia de presunta corrupción y débeló la supuesta existencia de un hijo de Evo Morales, de quien luego se estableció que no hubo. Según el abogado Jorge Tamayo, Gabriela Zapata continúa en la cárcel. La Red Unitel intentó contactarse con régimen penitenciario sin éxito. Aún no hay información oficial de la libertad de Zapata. La Paz, Nicolás Cisneros, buenas noches. Usted nos confirma. Buenas noches, Heidi. Buenas noches a todo el país. Así es, hemos estado en contacto el día de hoy con la parte de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Gobierno, quien afirmó que Gabriela Zapata había dejado el penal a las tres y cuarto de la tarde. Esta información, repetimos, ha sido confirmada por el Ministerio de Gobierno. Además, tengo que señalarte, Heidi, que ya se ha notificado una conferencia de prensa que la va a dar el director general del régimen penitenciario. Y esto va a ser mañana a las ocho de la mañana, seguramente, para hablar de este tema. Lo escuchábamos en la nota anterior, Heidi. Hemos hablado nosotros con el abogado Jorge Tamayo. Él nos decía que no había salido del penal su cliente. Sin embargo, ya con esta información, confirmamos que Gabriela Zapata ya no se encuentra en el penal de Miraflores, en la ciudad de Papá, donde estuvo detenida cinco años, sino ya se encuentra en su casa con libertad condicional. Esta es la información que podemos confirmar a esta hora de la noche, Heidi. Con la importancia de la noticia, Nicolás, reiteremos a qué hora salió Gabriela Zapata del penal. ¿En qué condiciones? A las tres y cuarto de la tarde, Gabriela Zapata abandonó el penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz. El documento que tuvo acceso la red Unitel estaba firmado por el juez, que hemos tenido también contacto telefónico. Y además, arriba de ese documento, Heidi, hay una fecha de recibido y un horario de recibido de los personales de autoridades, perdón, de la cárcel de Miraflores. Allí, dice, veintinueve y veintinueve de noviembre, doce y cinco de la mañana, doce y cinco de mediodía, tres horas después sale de la cárcel Gabriela Zapata, tres y cuarto de la tarde. Una vez más, ¿quién ha confirmado que Gabriela Zapata salió del penal, Nicolás? Nosotros hemos intentado en un principio hablar con el director del régimen penitenciario, tanto general, que es Juan Carlos Limpia, y también con el director departamental, que es Fran Laura. No tuvimos éxito, por eso nos contactamos ya con personas del Ministerio del Gobierno, quienes nos han informado y nos han confirmado que Gabriela Zapata salió a las tres y cuarto de la tarde con su libertad, con su mandamiento ejecutoriado, tanto por la justicia y también por las autoridades del penal de Miraflores. Ok, gracias, Nicolás. Habría ocurrido al promediar las quince horas. Gabriela Zapata ya dejó el penal de Miraflores en La Paz. Hasta la próxima. Gabriela Zapata hoy se benefició con libertad condicional luego de estar en prisión por más de cuatro años y medio. Recordemos que su condena era de diez años. Gabriela Zapata Montaño, la exgerente de la empresa china Kang C, acusada de haberse beneficiado con contratos millonarios con el Estado por su cercanía con el expresidente Evo Morales, hoy recuperó su libertad condicional luego de cumplir cuatro años y medio de la sentencia, donde la condenaron a diez años de prisión en dos mil diecisiete. Recordemos que Gabriela Zapata fue detenida en febrero del dos mil dieciséis por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa. Según el abogado de Gabriela Zapata, la exgerente de Kang C recibió libertad condicional por buena conducta, entre las que figura haber estudiado una carrera profesional dentro del penal donde guardaba reclusión. Hay repercusiones sobre la liberación de Gabriela Zapata. La marcha de Evo Morales a la paz y hoy le otorgaron libertad a la exnovia de Evo Morales, Gabriela Zapata. En la oposición dicen que la marcha del MAS fue para distraer la atención a esta liberación. Hasta ahora no sabíamos para qué era la marcha que había convocado Evo Morales, pero ahora parece que todo va coordinado. Sin duda esta marcha de Evo Morales ha sido para presionar a la justicia para que liberen a su exnovia. Y con esto se está demostrando que nuestra justicia es totalmente afín a Evo Morales y el movimiento al socialismo, por eso han liberado a Gabriela Zapata. La diputada del MAS, Betty Yanique, así dijo que la justicia debería tener los argumentos legales para otorgar la libertad a Gabriela Zapata. Yo creo que acá quienes tienen que dar la respuesta son las autoridades llamadas por ley, las autoridades competentes que hayan actuado conforme señala nuestro ordenamiento jurídico. Caso contrario también pueden ser pasibles a sanciones previo debido proceso. Estamos viendo en pantallas el mandamiento de libertad condicional que se le ha otorgado el día de hoy a Gabriela Geraldine Zapata Montaño, reiteramos, luego de estar más de cuatro años y medio aproximadamente en prisión y su condena era de diez. Ahí estamos viendo entonces, este es el mandamiento de libertad condicional que recibió Gabriela Zapata el día de hoy. Esta jornada se ha conocido la situación de Gabriela Zapata, exnovia del expresidente Evo Morales, sentenciada a diez años de cárcel el año dos mil diecisiete. Tras cumplir cuatro años en la cárcel, hoy se emitió una orden de libertad. Este es el documento de mandamiento de libertad condicional del juez cuarto de ejecución penal Abraham Aguirre Romero. La autoridad judicial manda y ordena a la directora del recinto penitenciario de Miraflores ponga en libertad inmediata a Gabriela Geraldine Zapata Montaño, sentenciada por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictosa. La exnovia del expresidente Evo Morales habría salido de la cárcel aproximadamente a las tres y quince de la tarde. Zapata se encontraba cumpliendo una condena de diez años en la cárcel de Miraflores por el caso denominado tráfico de influencias ocurrido entre 2011 y 2013. La determinación de libertad se dio el pasado viernes 26 de noviembre en una audiencia de libertad condicional a solicitud de la defensa de la procesada. En contacto telefónico con Notivision, el abogado de Zapata explicó que ella cumplió algunos requisitos, como las dos terceras partes de la condena, vocación para el trabajo o estudio, un domicilio de residencia y buena conducta durante el último año. Gabriela Zapata estuvo aproximadamente cinco años tras estas paredes, ya que fue exactamente aprendida el 26 de febrero del 2016. Sin embargo, su condena fue emitida en el mes de mayo del 2017. En las últimas horas se conoció que el juez cuarto de ejecución penal, Abraham Aguirre, habría emitido el pasado viernes un mandamiento de libertad condicional a favor de la exnovia de Evo Morales, Gabriela Zapata, acusado por el caso Camcé. Zapata fue aprendida el 26 de febrero del 2016. Un juez la remitió a la cárcel de Miraflores. Allí cumplía su condena, que fue librada en mayo de 2017. Fue acusada de beneficiarse de millonarios contratos con el Estado, cuando fungía como gerente de la empresa china. Zapata fue sentenciada por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa. La resolución fue emitida el pasado viernes y en el transcurso de esta jornada su defensa realizó los trámites respectivos para que Zapata salga en las próximas horas. ¡Gracias!